...y se fue y se quedó para allá. ...y comienza a tirar por ahí. Wey, revisa el pasaporte bien, que puede ser de lo malo. Es un libanete que está prófugo. Señor, ¿y el jean que te compré, que te regalé el novil? ¿Hay bots en la vida? Esa gente son mía. ¿Hay bots? ¿Qué tal? La alta jerarquía, señores, de las empresas. Conmigo en la casa. Estamos en R.D. en vivo esta noche. ¿Hay bots? ¿Que por dónde voy? Estoy aquí en República Dominicana ya. En R.D. Coming soon. ¿Hay bots featuring a los folques? ¿Viene algo por ahí? Pendiente. Hay bots. Mierda, le dieron pase a Nave... Mira. Diablo. Le dieron entrada, ñeño. Por un chingo lo devuelven. Los tigres, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Hola, hola. Naveel. ¿Dónde está Naveel? Mierda, Ronaldo. ¿Estás jugando que tú me vas a subir? ¿Cuándo tú me digas? Claro. ¿Tú tengo en vivo aquí ahora? Señores, estoy con Ronaldinho aquí. ¿Seguro que me subo aquí? ¿Y entonces? ¿Cuándo tú estás aquí? ¿Estás aquí, hombre? Te voy para allá, te quiero mucho. ¿Tú venís? ¿Tú llegaste ahora? No, voy para Los Ángeles. ¿Para Los Ángeles va? Lo escribimos ahí. ¿Por qué corto? ¿Ey? El pasaporte. El pasaporte, me dalo ahí. Dale, dale. ¿Y Naveel salió fuerte? ¿Dónde está? Pero ven, muchachos. No vamos a terminar el proceso. Deja de estar el campesino. Maldito campesino, ven. Campesinazo. Haciéndole pasar vergüenza a uno aquí nomás. Tan, tan, campesino. El doctor vino por Santiago que tiene un pario hoy el doctor. Campesino, oye. Una, queroso. Mira ese de exact filo que hay, dos pantaloncillos, mire. Queroso. Coño, eso no te pasa vergüenza a uno, tú, loco. Gordoro, montándote pila, qué rico. Por debajo, Gordoro. Dije que traje cinco pinitos de lo azul, oíste. Para que se le enganche. Se hago un bling-bling con cinco pinitos de lo azul. Qué rico, oíste, Gordoro es rico. Gordoro es rico, hermano. No le estén envididos a la gente rica. No le estén. Oye, es. Debloqueando la tarjeta, está. Oye, el tío sucio. Gordoro, atención, Gordoro. Te traje una funda de pinito azul para que te haga un bling-bling con ellos. Miren, es el odontólogo, ese mío. Ese duro ese. Va para Los Ángeles ahora. ¿Qué te ha rotado? No, no. Cuando tú regreses rompemos. Mira, vos estábamos metido por acá. ¿Para qué te va para Los Ángeles? Devuélveme el odífono, ¿ya ven? Devuélveme el odífono, que era para el... Enfócate tú mismo, eh, con tu odífono. Fácilmente te ajonca, durmiendo. ¿No? ¿Dónde que llegue? Dame mi odífono. Fácilmente te ajonca, durmiendo. Vos con todo su alambre, muchacho. Voy más allá, ven. Loco. Venganme esa maleta de una vena, que me quiero ir, por favor. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. ¿Por qué esto era así? No, digo que iba... ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres ser protagonista? Hablamos ahora hijo La gran patallita aquí para curar Si no me ayudan a ganar 100 puntos, 100 puntos, 100 puntos, por favor ¿Te gusta hacer retos o no? Gracias Miguel Claro mi amor Yo he usado un pepino Pepino, tú sabes, un pepino una vez Hay un video viral, yo con un pepino Me bloquean una cuenta por eso Señores, estamos por dos No, eso no, es peligroso Vamos por dos, Miguel Vamos, vamos, vamos Miguel, dime Oite Miguel, gracias Oye, mírame Me gustó Vamos, 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 vamos Gracias, gracias Vamos a tener en la casa, estamos por dos Vamos a darle un cocotazo a la peruana Estamos por dos, y vengo ahorita malocorriando ahorita Esta noche hay malocor hoy Va a salir la batalla hoy Franklin, dime Chai, brailin, creo que Vamos Y voy, dime, manito Dime, Miguel Señores, quedan diez segundos Dele en parte como un vaso a la jeba Así que no pueden tirar un esnail Vamos, ay, no sé Que venga, que venga alex Que venga alex ¿Eres reggaetonero? Matías Sí Claro Cántame algo Llora tu bobo Llora tu bobo, mi amor Tú porra tu bobo Ah, llora tú Ese disco lo canto yo Se pegó en el 92 Y el disco que dice Pon, pon, tú crees que tú estabas bailando Pon, pon, tú crees que tú estabas gozando Pon, pon, tú estabas bailando Ese es mío también A ver El tiburón El tiburón El tiburón Oh Ese Búscalo ahí El tiburón Tiburón bebé ¿Me sale a hacer esto? Ey User, gracias Ese soy yo el tiburón Pero sabes que ahí en vicio de droga Y la vida me maltrató Y nada Aquí estoy sobreviviendo Haciendo batalla Pon en YouTube A lo Foke A lo Foke Ya va a dañar la baila Ay no ¿Por qué no? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene Alex? Alex sí La recontrapasa con leones ¿Con leones, Alex? Ese es seguro Tú le mandas su fotito Dale, ¿verdad, mi amor? Señores Llegué a los chinos Más caros de Nueva York Un chofante Cuesta 200 dólares aquí Pero hay que comer ¿Oyeron? Y la otra Con figuras Vaina bien Eso está más mal Que un figurado Que el diablo ¿Eh? A tu mamá La traen para acá ¿Está ahí la doña? Sí Mejor No hablo con ella Dime, mi amor ¿Qué vamos a hacer? ¿No vamos a casar? Yo mando leones también ¿Cuántos leones? Señores Estamos en Nueva York Yo no sé ustedes La gente de Nueva York Que me manden DM Voy a llevar un par de gente Para el party del Alfa Del Garden El sábado Ay, ojalá que Ay, no Él ganó Eric Háganse una Pues Un Snimo Five Five Siempre Tenemos que ganar Chicos Five Five Person ¿Cuál? ¿Esta música es de él? Sí No, no, aquí En mi, en mi En el segundo ¿Están escuchando el inglés, señores? Tienen que aprender inglés, cabrones Adiós, mi amor